Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Sin ti yo no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No quiero estar lejos de ti Pues soy un pedacito de ti Hoy recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Pues soy un pedacito de ti Pues soy un pedacito de ti De ti, de ti De ti No quiero estar lejos de ti En todo tiempo En todo tiempo En cada fase eres fiel En la tormenta eres mi fuerza Eres fiel En la tormenta eres mi fuerza En la tormenta de ti En ti esperaré, en tu gracia confiaré, dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará, te amo, te amo. Mi redentor, mi salvador, eres fiel, mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad, tu paz me abrazará, en debilidad, tu amor me levantará, oh Dios. En ti esperaré, en tu gracia confiaré, dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará, te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré.